Meiki Uyu sabe lo que supone no acatar la ley del hijo único en China. Abortos forzados, hijos sin derecho a la sanidad o la educación e incluso confinamientos en cárceles no oficiales. La mujer es el claro ejemplo del legado de los más de 30 años de férreo control de la natalidad en China. Tras pagar una pequeña multa, las autoridades le permitieron tener dos hijos con su primer marido por vivir en una zona rural poco poblada. Al casarse por segunda vez, Mei decidió emprender una batalla por cumplir su sueño y el de su nuevo esposo de construir una familia más grande. Mei se convirtió así en peticionaria y al emigrar a Pekín en busca de justicia por no encontrar respuesta en su provincia, acabó encerrada dos años en uno de los ya abolidos campos de reeducación. Al salir, no abandonó su propósito y consiguió dar a luz a dos hijos, aunque a espaldas de las autoridades. Para la administración todavía no existen. No tienen derecho a la educación ni a la sanidad. Forman parte de los llamados niños de hukou negro, sin carta de ciudadanía. El presidente chino Xi Jinping ha anunciado la concesión de ese hukou a 13 millones de personas que, como los niños de Mei, no están registradas en la administración pública. Así, las autoridades le han dado una lista de hukou de diferentes sitios, entre los que no figura la ciudad de origen de su marido, la próspera Dalian, donde él aún trabaja. Mei cuenta que, según la tradición china, la mujer y los niños deben trasladarse al lugar del hombre. Sus hijos deberían tener derecho a un hukou en esa ciudad. Mei cree que todo se trata de una represalia del gobierno de Dalian, donde denunció su aborto. Es por ello que cree que la nueva política que permite tener dos hijos a todos los ciudadanos no supone un gran cambio para el país. O al menos a ella no le cambia nada.